Música Ya, esta vez para iniciar los amigurumis vamos a hacer un zorrito que viene siendo un llavero para mochilas o un simple colgante, se ve bien bonito Ya, vamos a necesitar perlitas, tres perlitas, ustedes ven los colores que quieran ponerle, hilo naranjo, hilo blanco delgadito para un crochet del 2 que sería bien finito, algodón sintético y la tijera Ya, vamos a empezar con el proyecto Vamos a hacer 5 cadenas Este tejido se hace de manera circular, vamos a hacer una bolita en la cabeza Hacemos las 5 cadenas y yo vuelvo al inicio acá Y cierro Y hago un pequeñísimo círculo, ya Y al medio, tengo que tratar de buscar el medio del círculo Ahí ven, ahí se ve De ahí yo tengo que sacar 8 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y acá al final, uno con el primero Y saco otro punto Y como les dije en mi video para principiantes Todos los amigurumis, la mayoría, lo hacemos desde esta base Siempre circular, hacemos las cabecitas, las manitos, todo ya Entonces, acá empezamos a tejer la cabecita Este es el primer punto, el segundo va doble Y hacemos un aumento intercalado Por ejemplo acá, 2 Después seguimos, 1 El que sigue, 2 Después va 1 Y así sucesivamente Ya hasta completar unas 3 corridas más o menos Y después vamos Los aumentos los vamos desplazando más a lo lejos Por ejemplo, hacemos 2 Simple, 1 doble, 2 simple Ahí lo vamos a ir cambiando, ya Entonces, esta es la primera corrida que estamos dando la vuelta Y vamos intercalando un punto doble y un punto simple Ya llegando acá Ven, tengo la corrida de 8 Y la primera que hice con aumentos Sigo 1 simple 1 doble Como yo veo hasta donde llego Si quieren poner un marcador Si no, yo me fijo acá Ahí se nota donde está el nudito Ven que yo tiro el nudito y se ve que este fue el inicio Entonces, de ahí es el inicio del círculo Ya vamos, 1 simple 1 doble Simple Doble Simple Doble Vamos a hacer 2 corridas solamente de este tipo de aumentos En realidad está quedando un poquito ancho A ver, quiero explicarles algo En realidad yo he hecho muchísimos amigurumi Y yo nunca he sacado un patrón En realidad yo lo veo Y lo hago Entonces yo lo voy midiendo en el momento que lo voy haciendo Ahí está en la creatividad de ustedes Entretenido así Por ejemplo aquí Ven que está parejo Si se me empieza a guatear un poquito Tengo que bajar los aumentos Yo voy midiendo en el momento los monitos Nunca, nunca me queda uno igual a otro En realidad Parecidos pero no exactamente iguales Ya llegamos arriba Ven con la segunda vuelta Y en esta vamos a hacer 2 puntos simples Y 1 doble Porque ya tenemos harto aumento de la anterior Entonces si no nos va a empezar a quedar medio guateadito el tejido 2 puntos simples 1 doble Simple Ahora viene el doble Simple, simple Doble Simple, simple Doble Y llegamos arriba de nuevo Se fijan yo con un simple más Llego arriba ¿A dónde está el inicio? Miren Ahí yo tengo Con el hilito Yo me doy cuenta Donde comencé Ya Ahora En esta otra corrida Que sería la A ver 1, 2, 3 Sí La cuarta Vamos a hacer 3 puntos simples Y 1 doble Ya Vamos a ir bajando las disminuciones 1 2 3 puntos simples Un doble 1 2 3 puntos simples Un doble 2 3 3 En esta corrida Si se fijan Me quedo Exactamente Los puntos Doble Arriba De los anteriores 2 3 Y el doble 1 2 3 El doble Y llego Y llego acá al final Voy a hacer otro simple Bueno, sí Vamos a hacer el doble Acá arriba Y llegué arriba Cierto Y me está quedando Una forma Como puntiaguda Entonces yo tengo Que hacer Más Mal o lejos El aumento Para que esto Ya redondee De nuevo Vamos a hacer 6 puntos simples 1 2 3 4 5 6 Y hago el doble 1 2 3 4 6 El doble 1 1 2 3 4 5 6 5 Y acá igual Me pesco un doble 1 2 3 4 5 6 ¿Todavía no llego? No 1 Doble Y me parece Que este va a ser El último 1 2 3 Llego al 3 Nomás 4 5 Y ahí llegué Al final Ya Ahí está el primer El circulito De la cabeza Ahora Yo lo mido Acá Más o menos La cabeza Llega acá Entonces calculo Unas 3 4 Corridas Sin ningún Tipo de aumento Si quieren Ponen el marcador Acá Y hacen las 4 Corridas Hacia arriba Sin ningún Tipo de aumento Entonces Y si no Podría ser Que yo cuento Desde acá Donde está El puntito Donde está El nudito Digamos Que inicie 1 2 3 4 5 Ya tengo 6 vueltas Más las 4 Serían 10 vueltas Entonces yo vuelvo Al inicio Después Y cuento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Y ahí Vamos al siguiente Paso ¿Ya? ¿Ya? Acá yo tejí Les dije que tejieran 4 corridas Pero yo tejí 6 ¿Por qué hice la diferencia? Si yo hubiera tejido 4 corridas A la cuarta Que hice Digamos cuando ya llevaba 10 corridas Me di cuenta Que el tejido Todavía hacía este efecto Después Cuando usted Inventen algún monito Tienen que fijarse En estos detalles Si yo di muchos aumentos El tejido Todavía estaría así Enchito Entonces no me llega A lo que necesito La rectitud Para volver a doblar ¿Se entiende? Yo necesito llegar A una rectitud En donde yo después Empiezo a disminuir Y hago el círculo Pero si yo todavía Estoy ancha Va a quedar así Y al tiro me devuelvo Entonces se ve raro ¿Ya? Por lo mismo Hice 6 corridas En vez de las 4 Que les dije Entonces con las 6 anteriores Me quedaron 12 Aquí hay 12 corridas Desde la punta Hasta el final Y acá Ya tengo que empezar A disminuir ¿Cómo disminuyo? Voy a tomar 2 puntos juntos Lo cierro Y aquí yo tengo Que contar 5 Vamos a contar ¿Ya? Entonces sería 1 2 2 4 4 Y 5 Y en el que sigue Tomo de nuevo 2 juntos Y cierro Y sigo tejiendo Los otros 5 ¿Ya? Entonces cada 5 Hago una disminución De 2 1 2 3 4 Y 5 Y vuelvo A juntar 2 Y cierro Y esto lo voy a seguir haciendo Hasta que yo vea Que va curvando El circulito Ya yo la voy a acompañar Acá para que lo haga Lo voy a hacer en el video 2 3 4 5 Junto 2 4 Y 5 Hago la disminución Correspondiente Vamos 5 De nuevo Ven que como que tira A curvarse un poquito Así arriba Ya vamos formando El círculo Esta es la cabecita Del zorrito ¿Ya? Otra disminución 5 2 3 4 5 Vuelvo a disminuir Ya vamos cerrando El circulito Ya se va cerrando Este es el 1 Este es el 1 2 3 4 5 Vamos a otra disminución 5 Otra disminución 2 2 3 4 Y 5 Y antes de terminar De cerrar Ya voy cerrando Bastante Aquí en este punto Yo le aplico Lo que es El algodón sintético Se lo echo adentro Y sigo terminando Voy a achicarlo Un poquito más Me queda un hoyito Más pequeño Ya Y de ahí Ustedes tienen que medir Donde les pueda entrar El algodón Que es blandito Así que por un hoyito Chico se puede Sigo disminuyendo Y A ver ¿Lo ven? Si Ahora Y me toca Una disminución Más Y lo vamos a medir Cuántas corridas Hicimos hacia arriba Para que tenga Más o menos claro Dónde tengo que agregar El algodón En este caso Serían 2 4 6 8 10 12 14 Llevo 16 Corridas Y acá Yo agrego El algodón Y empiezo A cerrar Ya acá Le agrego El algodón Entonces Y aquí Y aquí Y trái Y aquí Y aquí ahí ven que ahí ya me queda formadito la bolita me podría echar un poquito más si quiero que quede más grande porque como la lanita da dependiendo de lo que yo le echo me queda más redondito ahí y me quedó más durito no se me desarma entonces ya dijimos que eran 16 parecen ni me acuerdo cuántas dije a ver 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 corría y ya empiezo a disminuir más seguido en este punto yo ya tengo que cerrar el círculo entonces yo hago dos puntos juntos y uno simple sin disminución después dos juntos nuevamente después uno sin disminución uno con disminución uno sin otro con disminución y así hasta que cierre el círculo uno simple uno con disminución nuevamente ya vamos cerrando el círculo uno sin disminución uno, dos con disminución dos puntos juntos si quieren decirlo así ahí, dos juntos uno dos juntos uno y cuando ya vean que el hoyito es muy pequeño yo empiezo con unos dos juntos dos juntos al tiro hago dos juntos porque ya se me está haciendo una punta no quiero que me quede una punta quiero que quede planito entonces voy juntando dados al tiro nomás cerrando ya terminando de cerrar ve que ya no queda nada para que no se me forme esa puntita es más yo aquí ya podría hacer esto ven el hoyito tan chiquitito yo me paso aquí me atravieso hasta el otro lado y cierro y eso sería ¿ven? entonces ay, perdón me choqué acá ¿ven? entonces yo corto cierro acomodo la bolita y esta parte que quedó así más feita yo la voy a dejar adentro del otro círculo que voy a hacer a la mitad de color naranjito este es como un naranjito flor puede ser un cafecito el color que ustedes quieren hacer es el zorrito y esta hebra aquí como que se me arrancó un poquito mejor le doy otro cierre ¿ven? otro remate ahí sí y esta yo la meto entre medio la escondo y encima de esta voy a poner la otra cabecita que la voy a hacer exactamente igual que esta el comienzo va a ser exactamente igual y voy a llegar hasta las 10 corridas ¿ya? ¿se acuerdan que les había dicho al principio esta le hice con 2 y después empecé las disminuciones? ya ahora vamos a hacer las corridas de inicio con aumento igual que en la bolita anterior después hago 4 sin aumento y ahí vamos a hacer la diferencia para hacer la cabecita ¿ya? la voy a hacer y ahí les cuento o sea les muestro como va quedando ya acá hice la otra parte de la cabecita en el color naranjito y les había dicho 10 y en realidad hice igual las 12 que hice acá antes de empezar a disminuir ¿por qué? porque acá como le he echado relleno me quedaba como ahí nomás ya la idea es que quede bien adentro para que se vea bien la carita del zorrito y acá ven ya cabría ahí entonces acá le vamos a dar la parte de la naricita vamos a tejer a ver 4, 5 vamos a hacer 6 puntos me devuelvo perdón ahí estoy y me devuelvo 6 ya entonces hago 1 2 3 4 5 y 6 y voy disminuyendo en un lado solamente por ejemplo aquí acá disminuyo un punto y al final lo tejo normal cuando empiezo solamente disminuyo ya acá no tengo más punto parece a ver 2 4 5 acá está el último ya está el 6 y me doy la vuelta y vuelvo a disminuir aquí pero no al final si no me va a cerrar muy rápido no me va a dar la naricita que necesito acá ven como doy la vuelta y acá disminuyo nuevamente al comienzo un punto para dar la vuelta y acá vuelvo a disminuir y me van quedando un punto y dos puntos y acá cuando me queden dos puntos los tejo los dos una vez para que alargue un poquito más y a la vuelta ahí tomo los dos puntos juntos y ahí cierro ya ya ven acá cierro más o menos ese larguito siempre dejo para poder entrarlo con la agujita entonces acá esta parte la vamos a dejar ahí y ahí tenemos la carita del zorrito ya entonces para lo que es colita o la orejita viene siendo lo mismo vamos a hacer la cadena de cinco con los ocho puntos que sacamos de dentro del círculo ya dos tres cuatro y cinco y aquí me equivoqué crochet estera ya estamos con este cinco me devuelvo me agarro en el primero lo mismo que hicimos en la cabecita y en el otro en la otra cabecita que hicimos naranja ya y acá sacamos ocho puntos dos tres cuatro siete y ocho y juntamos acá lo mismo y hacemos una corrida simple sin ningún aumento aquí aquí tienen que tener ojo que el tejido es tan finito chiquitito que es lo que vamos a hacer se va juntando ya llegamos acá al final donde empezamos y acuérdense como se ve eso yo lo veo con el nudito ven yo tiro el nudito y veo donde comencé y acá hago dos puntos saco dos puntos de un ladito de un punto perdón dos puntos juntos y tengo que calcular la mitad del otro lado yo tendría que doblar el círculo y aquí hice los dos juntos doblo el círculo y si hice los dos juntos acá me calculo más o menos acá ya entonces yo saco el cálculo de la otra mitad y hago dos puntos juntos ven tengo dos juntos acá dos juntos acá y sigo tejiendo lo demás totalmente liso y sobre los dos puntos juntos anteriores que me encuentre siempre tengo que volver a hacer dos más por ejemplo acá avanzo y acá me encuentro con los dos anteriores ahí se ve los dos juntos y al medio le vuelvo a hacer dos puntos juntos la idea es ir formando un triángulo ya yo sigo tejiendo normal y llego acá y me encuentro tengo que fijarme bien en lo que estoy haciendo y donde hay dos vuelvo a hacer dos y sigo y esto lo voy a hacer durante cinco corridas más o menos seis corridas le vamos a dar hacia arriba ya para la puntita de la cola del zorro y acá de nuevo me encuentro con que hay dos y hago uno dos llegué al inicio ojo que ahí se ve ahí está el nudito del inicio y sigo y de repente cuando este me molesta mucho yo lo corto un poco más porque este va a quedar por dentro no se va a notar la herita del inicio y la meto hacia adentro para que no me moleste cuando voy doblando porque ahora yo tomo el tejido de esta manera como ya se curvó yo lo voy tomando así y lo voy lo voy espaciando así me voy cambiando de posición y sigo tejiendo y tengo que tener a ver de nuevo se me arrancó la herita molestosa ahí sí y tengo que tener tener ojo en donde están los otros dos aumentos que hice no acá en el que sigue ahí tengo dos aumentos ya me había interrumpido el gordo ahí ya ahora uno dos en el punto que hice dos anteriormente y así hasta cinco corridas como mido las cinco corridas yo tengo que ver desde la corrida que tiene donde estaba el nudito ya yo acá llegué hasta donde estaba el nudito y ahí cuento la del nudito uno dos tres cuatro cinco y vamos a hacer la sexta ya esta sería la última dos puntos donde estaban los dos puntos y ven que va se va armando como un triángulo se va anachando llego al final y hago los dos juntos y sigo tejiendo llegando al final ya termino acá ven acá me tocan los dos puntos juntos ahí y en el anterior yo cierro para empezar en los dos juntos ya esto está listo yo lo cierro y ahora lo cambio de color y aquí voy a anclar este otro color el naranjito ahí recuerden que estoy aquí al ladito en el punto anterior donde vienen los dos puntos juntos hago el punto el inicial y me paso hacia el lado y acá van los dos puntos juntos cierto uno y dos y como aquí le quiero dar un efecto de de rasgado o simplemente que no sea tan tosco el cambio de color yo acá voy a hacer un alargado ojo miren acá tengo el hoyito que sigue y yo me voy a ir al de abajo entonces meto en el de abajo saco el hilo lo alargo cierro y ese ya lo hice y sigo en el otro voy a volver a hacerlo ya me corresponde ese me sigo en el de abajo yo tomo el de abajo saco el punto y no me meto porque ese ya lo reemplazó cierto entonces me meto el que sigue dos y acá podría hacerle otro no coincide justo abajo pero queda como hacia el ladito puedo hacerle otro para que quede ese toque como de que cambia no tan no tan brusco un color con el otro ven y queda así como parece los pelitos del de la colita y acá me corresponde de nuevo el doble voy a hacerle un punto aquí después vuelvo a hacer el rasgado hacia abajo dentro sigo en el que sigue y acá le voy a hacer uno ojo miren aquí lo que voy a hacer ese es uno yo tengo que meterlo acá y voy a hacer en el tercero de abajo suelto el hilo para que no quede tan tirante lo tiro hacia arriba y ese está reemplazando ese hoyito cierto entonces sigo en el del ladito ven ahí estamos haciendo un reemplazo como de pelo y sigue acá y y junto ya tengo la primera corrida del color naranjo ahora quiero que se empiece a nanchar más la colita ya para nancharla más yo donde eran dos puntos voy a hacer tres puntos voy a sacar tres lo demás sigo totalmente igual tejo lo más igual punto bajito y llego al otro punto que eran dos puntos juntos y ahí vuelvo a hacer tres acá me corresponden los dos puntos juntos y acá ahora yo hago tres dos y tres y ahí voy a empezar a nanchar más la cola entonces esto lo voy a hacer en tres corridas solamente entonces para fijarme yo me voy a fijar que ya en la cuarta corrida porque en la cuarta porque hice una de punto de dos aumentos y después voy a hacer tres con tres aumentos entonces ya en la cuarta yo tejo parejo hacia arriba acá de nuevo me topo con los tres y tengo que buscar el del medio este busco en el del medio y hago tres y lo demás lo sigo tejiendo normal y llego al otro extremo donde me voy a volver a encontrar con los tres uno dos tres y aquí tendría la segunda vuelta completa ya y ahora voy a hacer la última vuelta completa con tres aumentos y después sigo tejiendo de forma pareja unas seis corridas más o menos hacia arriba ya yo voy a avanzar y les voy a mostrar a ver esta sería la última vuelta completa de los tres aumentos uno dos tres y me queda el otro lado y después yo tejo seis corridas hacia arriba entonces si yo tomo las seis que voy a hacer parejas más la que hice doble la primera y las dos las tres triples serían diez corridas de este tono ya yo voy sumando todo voy a terminar en diez corridas de este tono y de ahí yo les enseño a ver cómo vamos a hacer la disminución ya yo tejí las diez corridas acá entonces cómo las cuento ven cuento dos cuatro seis ocho diez y acá también y en la esquinita cuando yo hago esto en la esquinita yo ya lo hice sería tomo dos puntos juntos quiero que lo vean bien ya y ahí empiezo las disminuciones siempre en la esquina entonces ahora sigo tejiendo y voy dos puntos juntos uno en cada lado dos puntos juntos aquí dos puntos juntos acá y ahí vamos a ir disminuyendo esta colita de zorro ven y yo calculo ahí la mitad donde estaba disminuyendo anteriormente y hago los dos juntos y sigo terminé de dar la primera vuelta de los dos puntos juntos de la primera disminución yo voy a hacer seis iguales si ustedes quieren le ponen un marcador voy a hacer seis iguales y vamos viendo cómo queda y avanzamos ya ya ven aquí yo avancé hice las seis disminuciones acá las seis acá y ahora vamos a rellenar la colita y esta después de rellenarla vamos a disminuir de otra manera esta no tiene que quedar tan gordita como la cabeza como para que le dé una formita nomás ya ven para que se note la formita así como colita de zorro así un poquito rellenita solamente entonces acá después si me falta un poquito más lecho pero es para ir avanzando ya entonces acá yo voy a empezar a disminuir de forma circular o sea una disminución voy a hacer dos puntos simples otra disminución dos puntos vuelvo a disminuir dos puntos juntos y la disminución después uno dos y vuelvo a disminuir y así hasta que ya llegue más o menos al final uno dos yo voy a seguir tejiendo para que lo vean hasta el final ya uno ahí entonces sería uno dos dos juntos uno dos 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 puntos juntos para una disminución vuelvo a hacer dos puntos ya estoy llegando como al final hago la última disminución yo más o menos calculo ahí ven que está en chiquitito el hoyito y estiro un poquitito el algodón y hago un punto y yo aquí a ver si igual todavía puedo hacer otra disminución y acá hago un punto y aquí yo me atravesaría hasta el otro lado y cerraría simplemente ahí cierro ahí y cierro ven y tendríamos lista la colita y este igual le voy a dejar un hilito más largo para pegarle las mostacillas ya entonces tenemos la cabecita donde está mi nariz ahí tenemos la colita y acá yo tengo una orejita hecha y se hace de la misma forma que hicimos la colita pero en este caso en la segunda vuelta yo les voy a explicar damos la primera vuelta con 8 puntos ya 4, 5 vamos a hacer el círculo para sacar los 8 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 cierro ahí y acá no hago ninguna disminución o sea perdón ningún aumento tejo recto y acá al llegar acá yo hago un aumento y nada más tengo que darme toda la vuelta porque este es un triángulo mucho más angostito que lo que era la cola en esta parte hay que tener hasta paciencia porque estoy cerrando algo tan pequeñito ¿ven? y acá donde me encuentro con la disminución que hice hago o sea el aumento perdón te pega con la disminución el aumento y yo ahí calculo lo mismo que hicimos en la cola pero aquí me di una vuelta más sin hacer doble sin hacer una a cada lado ¿se fijan? llego acá a la mitad más menos calculando la mitad y hago otra disminución otro aumento y ahí empiezo a tejer hacia arriba sobre los aumentos y acá déjenme contar porque se me fue un poco acá está el que está hecho sería uno dos tres ahí sigo haciendo aumentos hasta llegar a aquí está la puntita para contar ¿ven? entonces dos cuatro seis ocho hasta ocho corridas ¿ya? más ya entonces ocho corridas hacia arriba con aumento y terminamos la otra orejita ¿ven? ahí donde me encuentre con el otro aumento acá ahí sigo y hago los ocho hacia arriba ¿ya? y ahí simplemente los cierro con los ocho las ocho corridas ya aquí le pegué la cabecita uní ahí ahí al centro se fijan la partecita naranja la naricita y el resto se cose alrededor yo paso por todo ese alrededor y lo cose ¿ven? ya y ahora vamos a hacer los ojitos y la nariz y vamos a tomar un hilo negro bien finito lo más finito que ustedes tengan para que no se vea tosco y vamos a hacer dos círculos igual como cuando empezamos en la cabecita ¿ya? o sea hacemos cinco puntos me devuelvo este hilo negro tiene un leve brillo miren está bien bonito entonces le he dado otro toque y acá hago los ocho esta vez voy a hacer solo siete ¿ya? para que sea más pequeñito el ojo dos cinco seis y siete y en ese siete yo cierro tomo el primer puntito anterior de la vuelta y acá cierro el tiro y remato ahí y sería el ojito ¿ya? ¿ya? ahí está mi ojito y el otro ojito vendría siendo igual y la nariz es un triangulito entonces yo dejo un cachito ahí de hilo hago acá para poder coserlo dejo este este hilito ¿ya? y hago uno dos puntos y me devuelvo al punto anterior y hago dos puntos juntos en la cadena y ahí tengo un triángulo muy pequeñito vuelvo a hacer ¿ya? dejo un pedacito para coser hago el nudo para iniciar la cadena y después hago una cadena que es la que yo voy a trabajar pero como no puedo volver en la misma hago la que sigue y vuelvo a la primera ahí me enredé ahí a la inicial y de la inicial yo saco uno y dos puntos este hilo como tiene hebras de seda se me enreda un poco ahí y esos dos puntos yo me doy la vuelta y hago dos acá dos puntos acá y en el punto que sigue hago otros dos y ahí tengo el triángulo que sería como para la naricita ¿ya? dejo un pedacito de hebra para poder coserlo y ahí ven y ahí yo lo voy a coser y después vamos viendo cómo va quedando ¿ya? este iría ahí yo coso con eso y con esta agarro la punta para que siempre me dé el ángulo de triángulo me cuesta tomar lo que es tan pequeñito ahí ¿ya? y el ojo hay que coserlo siempre esta hebrita yo la tiro bien la firmo bien y la corto ahí que quede dentro del ojito y el ojo siempre trato de coserlo con este cachito hacia una esquina que simula una pestañita ¿ya? yo voy a pegar el ojito y la nariz y ahí vamos y seguimos con el el zorrito ya acá le pegué los ojitos la naricita y la oreja con el efecto chuequito ¿cómo hago eso? a ver acá tomo la orejita de esta manera y la voy cosiendo este hilito lo dejé de la otra cosida cosí la orejita y por debajito cuando lo fui a guardar lo dejé ¿para qué? para poder enganchar el arco del del el llavero ¿ya? entonces acá yo tomo mi oreja y no la pego así recta hago una curvatura así no sé si se ve ahí y de esa manera curvita yo voy cosiendo hay que fijarme que quede bien a comparación de la otra y ahí yo voy cosiendo entonces si aquí se me junta mucho no importa ven ahí se va como apretando al medio porque yo me voy amontonando en la costura y acá termino acá y me da ese efecto de orejita como hundida ¿ven? ahí queda súper y esta hebra yo la voy a rematar aquí y después la escondo para allá y lo que hice en la otra yo lo metí y lo saqué acá ¿ya? acá está simplemente yo la voy a esconder por ahí y voy a dejarla de la otra orejita afuera para engancharlo al gancho del llavero ya ya entonces estamos listos con esto y acá voy a pasar la hebra esta es la parte más fácil en realidad la colita voy a ocupar las mostacillas estas son unas mostacillas bien gorditas la roja verde roja y lo agarro calculo acá para que se vea derechito ¿ya? simplemente la agarro acá la vuelvo a enganchar y la tiro hacia atrás y la pierdo acá atrás ¿se fijan? ahí está y acá yo la pierdo la enredo aquí en donde ojalá tenga el mismo tono entonces ahí yo termino y está terminado el zorrito y los otros detalles se los voy a dar al tiro ya y acá ya le pegué el llavero con el mismo hilo se lo cosí y le di los toques con pintura acrílica el blanquito blanquito de ahí que aquí la opción podría ser pegar un pedacito de paño lenzi pero se despegan con el tiempo la pintura acrílica no sale más le di unos toquecitos de dorado arriba que es muy leve en realidad y el puntito del ojo con la naricita yo le podría hacer una boquita pero encuentro que ya mucho esto es como para para iniciar el tema de los amigurumis ya este es un llaverito puede ser un colgante para detrás de la puerta igual pero en general este tipo de colgantes lo ocupan las chiquillas los cuelgan en las mochilas así que estamos listos ojalá les haya gustado y nos vemos en otro proyecto chao chao